Desde tempranas horas de la mañana, varias personas se acercaron a las instalaciones de una iglesia en Santa Ana. Buscaban uno de los espacios laborales que ofrecía una empresa dedicada al rubro de alimentos. Las cuales venimos ofertando para el área de Santa Ana, cocineros, meseros, motociclistas, de igual forma para el área de Metapán y de Aguachapán también. En cuanto a perfiles personales, características. Ok, principalmente el gusto por la atención al cliente, buenas relaciones interpersonales, que sean personas muy dinámicas, en cuanto a perfiles académicos, bachillerato para camperos como mínimo y para Don Pollo puede ser mínimo noveno grado. En las edades entre 18 a 28, 30 años aproximadamente. Alrededor de 20 plazas ofertó esta empresa, los puestos se reparten en Santa Ana, Chachuapa y Metapán. Aproximadamente acá en Santa Ana son un número de 8 plazas, 8 o 10 plazas. En Metapán son más o menos 5 plazas y en Aguachapán son 6 plazas. La coordinación respectiva para la convocatoria de aspirantes estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo de Santa Ana. Sí, realmente la convocatoria que están viendo ustedes este día es una convocatoria de la empresa Pollo Campero. Ellos nos solicitaron a nosotros algunas plazas para los municipios de Chalchoapa, Metapán y Santa Ana. Y en coordinación con nosotros y la iglesia que nos presta las instalaciones, pues hemos hecho la convocatoria y han venido un promedio más de 200 jóvenes. La ansiedad y el nerviosismo eran evidentes entre los aspirantes, quienes llegaron con la ilusión de hacerse de una plaza. Bueno, ansioso por ver si logramos un empleo ahí para lograr así satisfacer las necesidades económicas que tenemos. Ansioso un poquito para aspirar por una plaza, para poder tener un trabajo estable. La oficina departamental del Ministerio de Trabajo de Santa Ana pretende realizar otras tres ferias de empleo programadas para abril, julio y septiembre. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.